Música 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 Necesito medicina, y un par de dulces de gracias, ante el pecado de comida. Porque las penas se rindan, con el luz que no se rindan, mi corazón se me rindan, y nunca se rindan, nunca se rindan, nunca se rindan, nunca se rindan, y hoy quiero que no se rindan, sin un veneno en tu soñar, quiero quemarme en tu hogar. Porque las penas se rindan, con el luz que no se rindan, porque las penas se rindan, con el luz que no se rindan, Yo ya no vivo en tu sombra, yo vivo donde tú quieras, confúndeme con tu sombra, quiero quemarme en tu hogar, porque las penas se rindan, con el luz que no se rindan, mi corazón se rindan, es un castillo de animar. Porque, porque yo ya no vivo en tu sombra, yo vivo donde tú quieras, confúndeme con tu sombra, quiero quemarme en tu hogar.